No tenemos mucho tiempo para saludos en el día de hoy. ¿Qué escándalo armó Carlos Montes? ¡No! ¿Por qué, Carlos? Yo no veo para disgustos con este hombre. Ayer abordábamos uno de los grandes amores en la vida del gitano, de Sandro, el amor con Julia Visiani. Apareció la hija, apareció Silvia, que de hecho inició una demanda contra Telefe y la productora de la serie. Pero esto ya les diría que quedó en un segundo plano, tercer plano, si quieren. Porque ayer en el programa dimos información sobre la relación de Julia Visiani con Sandro y la aparición de una hermana entrometida, podríamos decir. Después quiero que Pampito me recuerde esto. Y lo que sé, Carlos, es que Silvia está recontraenojada. Contame vos. Sí. Sí, está enojada por justamente el comentario que hizo Pampito acerca de una suerte de infidelidad de Sandro con una hermana. Pero bueno, si querés, después lo ampliamos. Está enojada. Yo te voy a contar toda la historia. Y acordate de esto. La carta de amor de Sandro a Julia y el factor Gordini. La carta de amor de Sandro a Julia y el factor Gordini. Gordini me suena un apellido, ¿estoy bien o...? No, el autito, por ahí es el autito. Bueno, ¿y de dónde viene el nombre del auto? ¿No viene un apellido? No, no, no. No sé nada de auto, ¿se entiende? Pero bueno, el factor Gordini, que es un auto de puta. La carta de amor de Sandro a Julia y el factor Gordini, que juega mucho en esta historia de amor entre Julia Viziani y Roberto Santos. Perfecto, haceme un punto ahí. Vamos a tratar de resolver el primer entuerto. Ayer el señor Pampito dijo que lo que quebró el romance entre el gitano y Julia Viziani fue que en algún momento de la relación apareció la hermana de ella en una cocina y hubo una situación, ¿cómo decirlo? ¿De intimidad? Rechequeamos la información con la productora acá de Confrontados, Ana Laura Román. Nosotros hablamos con uno de los pocos allegados a Sandro que queda con vida, que fue de alguna manera uno de los que hizo este acuerdo, del cual habla Carlos Monti. El acuerdo de compensación económica entre... Un momento y un auto, que tengo data además sobre eso. Perfecto. Lo que nos contaban es que la relación termina porque Julia baja un día las escaleras de la mansión de Sandro, de Banfield. Yo quiero imaginar la escena. Imagina la mansión. Sí, estaba enferma. Que hemos visto un montón de imágenes de la mansión. Imaginen a Julia bajando la escalera, enferma. Con esos cortinados, esos pesados. Todo barroco, todo Luis XV dice, baja la escalera, llega a la cocina y ¿qué encuentra? Encuentra a Sandro con su cuñada, o sea la hermana de Julia, ella con la camisa abierta, ya sin corpiño. ¡Epa! ¡Pará, pará! Y Sandro diciéndole qué lindas lolas tenés. ¡No, no! Y tocándole las lolas. Esto hace que Julia enloquezca, intente prender fuego la casa, la mansión de Banfield, que alcanzaron a... Me dice que no. Este es el único programa donde los compañeros te desmienten la información. No, no, voy a aclarar algo. Estamos contrastando versiones. ¿Quién saben? Acá hay partes interesadas. Claro. Hay una parte interesada que cuenta un lado de la historia, quizá le agrega IVA, quizá no, quizá la acomoda, la florea, la pone de manera tal de dejar mal parada la otra parte. Y hay otra parte que sería la versión oficial, que Silvia, la hija de Julia, que tiene linda directa con Monte. O sea, terminamos peleando a Monte con Pampito por gente que tiene clara. Por gente que tiene clara encima de... Que no acabo ni un pecho. Contame, contame. No, 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 no. Marina. Marina. Yo te quiero contar algo. A ver, no lo quiero desmentir a Pampito porque tiene su fuente, pero yo también tengo las mías. Hay que pensar lo siguiente. Pensá lo siguiente. ¿Quién entraba a la mansión de Sandro? Nadie. Solamente estaba Sandro y Julia Visiani. Punto. Y los muebles que en común habían comprado para la casa de Banfield. Más, en algún momento estuvo la mamá de Sandro, doña Nina. Y como la relación con Julia no era buena, no era buena, Nina decide regresar a su casa. Esperá, sigo. Punto uno. Nadie entraba a la casa de Sandro. Punto dos. ¿A vos te parece que Sandro puede llevar a la cuñada para franileársela en la cocina de Sandro? ¿Cuándo la llevó a la cuñada? Decir eso es un disparate enorme porque el no conocerlo a Sandro. El no conocerlo a Sandro. Además, Pampito, 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 ¿cuántas cuñadas tenía Sandro? Contestame eso. ¿Cómo cuántas cuñadas tenía Sandro? ¿Cuántas hermanas eran las viciadas? Ah, qué sé yo, no sé, yo sé de esta. Yo sé de esta hermana que había ido a visitarla, a Julia, porque estaba enferma, y cuando baja a buscar algo, la casa es muy grande, Sandro, no sé si ella lo provocó o si a Sandro le, digamos, le gustó y... No, ese comentario es machibura. No, bueno, qué sé yo. También hay que corregir eso. No existió, es parte de la mitología. No existió ese episodio. Bueno, qué sé yo, yo tengo otra información. No existió ese episodio. ¿Qué dice tu punto de vista? Yo tengo otra información. Yo simplemente tercio entre las dos partes. Es parte de la mitología que gira alrededor de Sandro. Te digo más. Si seguimos, Carlitos, seguimos. No, te digo más. Carmen, 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 es la cuñada o la ex cuñada de Sandro, hermana de Julia Visiani. Carmen Visiani, tiene 85 años. ¿Sabés qué? En este juicio va a ser testigo de la hija de Silvia. ¿A vos te parece que si hubiera pasado esto que está contando Pampito, hubiera salido como testigo de Silvia? Porque aquí es plata, acá. Porque aquí es plata, baila el mono. O vos te crees que Sandro le dio el departamento... Bra. O vos te crees que Sandro le dio el departamento y el auto por bueno. Se dio para que se calle en la boca y no salgan a ver en los medios. Bueno, bueno. De hecho, la información... Eso es un poco temerario. No te metas con un ídolo popular. No, de hecho... No te lo recomiendo porque te mando a las chicas de Sandro. De hecho, la información que tenemos es que de este problema, de este conflicto, de esta separación, solamente sale una sola nota que quizás Carlos, como tiene mucha más trayectoria que yo, puede corroborarlo. En el año 81, en la revista Flash, sale una nota sobre este tema que fue medio pautada para que no se hablara del tema. Sandro no quería que esto fuera un escándalo. Y para callarla a ella y que no salga a hablar en los medios, le da un auto usado y este departamento de dos ambientes. Bueno, a mí me parece que las versiones, no es que quiera, digamos, pararme en el medio. Me parece que son complementarias, que claramente la de Pampito tiene la animosidad de la parte que no quiere dejar bien parada a la señora Visiani. Me parece que algo de eso puede haber. Pero también voy a quebrar una lanza por Pampito. Yo sé quién es su fuente. ¡Apa! Yo sé quién es su fuente, no lo podemos develar, pero es alguien que tuvo acceso directo a los papeles, Carlos. Acceso directo a los papeles. Entonces, me parece que acá hay una guerra, cual Montescos y Capuletos, básicamente los papeles de la compensación económica. Que sé que vos también lo tenés, Carlos, sé que vos también lo tenés. Pero bueno, lo que quiero decir es que acá se entremezclan odios viscerales, familiares. ¡Ay, Carlos siempre tiene un papel para todo! Yo aprendí algo en estos pocos días de confrontados. Nunca desafíes a Carlos Monti porque te saca de la fotocopiadora todo lo que tiene ahí abajo, Dios mío. Pero bueno, enseguida me contás qué es ese papel. Marina, Marina, Marina. Ma, 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 Marina. Ma, 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 Marina. Para que tenemos mucho de ir ahí. Enseguida me contás qué es el papel y cuál es el misterio del Gordini. Pero antes, encontramos una perla en el archivo, señoras. Sí, señores, señores. ¿Qué hay? En un momento dado, a raíz de la promoción de la miniserie de Sandro, se sentaron en el living de Susana, Macedo y Urtubey. ¿Recuerdan el episodio? Sí. Y en ese momento, cuando Susana se entera de que Macedo iba a protagonizar la serie, o mejor dicho, va a encarnar a Julia Visiani, trae a colación un recuerdo de Julia. No se pierda en este momento, escucha. ¿La vida de Sandro es? Sí, es la vida de Sandro. ¿Y quién hace de mí? En trece capítulos. Porque supongo que la niña hará bien. La china. ¿La china Suárez? Ah, con razón. ¿Y vos de quién haces? Hago de una novia que tuvo él, que fue casi su mujer, porque estuvo catorce años. Julia. Con él, Julia. Ah. Que en la novela se llama Daniela. Ah. Vos sí, pero claro, Julia no era tan divina como vos. Yo la vi en la filmación. Ay, es verdad. Y Julia fue muy importante en su vida. Fue muy importante en su vida. Pero muy importante. Estaba con él cuando hicimos la película juntos. Y aparte fueron sus mejores años, digamos, los años de explosión de él, con lo cual era una vida para ella difícil acompañarnos. El saque tenía cuando filmamos la película, que no sé, tendría 33, una cosa así. Claro. Estaba con ella. O sea que fueron los años. Fueron muchos años porque ya desde los 23 de él estaba con él. Así que tuvo muchos, como catorce, quince años. Qué maravilla, ¿no? Me quedo con dos cosas. Sí. Julia no era tan divina como vos. Sí. Yo no sé si lo interpretaron. Estaba yendo a lo físico o a divina de carácter, ¿no? No sé. Depende cómo uno lo mire. No, yo sé por qué lo dijo. Y después, ¿por qué lo dijo? Lo dijo porque era muy, pero muy celosa y los celos fueron en aumento, ¿sí? Era celosa de las nenas y ya le hacía problemas por las giras. Es verdad lo que decía Macedo. Era el momento de esplendor de Sandro donde él salía muchísimo de gira y era cada vez un incordio que él tenía que prepararse para salir. O sea, eran peleas a veces muy fuertes. Perdón, volviendo a lo que dice Gustavo, quiero retomar de acá, por eso te hice un puntito Pampi, porque a mí me disparó algo. Dijo Susana, Julia era la pareja del gitano cuando filmamos juntos. Sí. Recurro a vos, Monti. Sabemos que hubo un montón de versiones, rumores y trascendidos en relación a si pasó algo entre Susana Jiménez y Roberto. Voy a vos y a tu experiencia. Por eso la odiaba Julia. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No, a ver. Julia, en realidad, es cierto lo que estaban diciendo en el piso de que tenía un problema de relación, no solamente con las fans, sino que también Julia no le gustaba viajar y acompañarlo, solamente una sola vez lo acompañó, entre tanto tiempo, a Sandro al exterior. Por ejemplo, cuando Sandro se presentó en Marbella, en España. Ahí fue una suerte de luna de miel de los dos. Pero cuando Sandro hacía las giras por el interior del país, a ella mucho no le gustaba y no lo acompañaba y se quedaba en la casa. Pero quiero decir algo. De hecho, en uno de los viajes, Sandro la lleva a Mar del Plata, se tenía que presentar en el Club Kimberley y allí hubo como una discusión, obviamente, motivo de la relación que ellos tenían. Julia era una persona bastante temperamental. Hubo una discusión, pero Sandro estaba muerto de amor por ella y canta una canción y se la dedica a ella en el momento del recital. Ahora, Julia Visiani, lo conoce a Sandro como ella dijo, y comenzó esta historia de amor cuando él estaba filmando Gitano en un parque de diversiones en la zona de Liniers, en Juan Bejusto y General Paz. Quedan flechados los dos de amor a punto tal, porque Julia era del barrio y fue a ver la filmación, a punto tal que Sandro le pide que se quede un rato más, que termine la filmación y que él la llevara a la casa. Obviamente, Julia no estaba sola, estaba acompañada de un par de amigas. Julia en ese entonces estaba casada y, sin embargo, Sandro se ofrece a llevarlo a la casa. Van a la casa en el Gordini. ¿Por qué el factor del Gordini? Porque fue el auto que usó Sandro para verla clandestinamente a Julia Visiani. ¿Por qué digo clandestinamente? Porque disimitaba el auto. Porque, como dije, Julia estaba casada. Entonces, ¿dónde se veían Julia Visiani y Sandro? Se veían en una casa que corresponde a una de las tías de Julia, en la calle Araujo 214, en Villaluro. ¿Y cuál era la clave para que pudiera entrar e ingresar a la casa y saber Sandro de que no iba a correr riesgo porque estaba metiéndose en un lugar donde había una mujer que todavía estaba casada? Cuando Julia apagaba todas las luces de esa casa, repito, Araujo 214, en Villaluro, era el salvoconducto para que Sandro pudiera ingresar. Con una linda que le entraba. Fantástico, fantástico. No, pero está verificada esa dirección marina. La verdad que acá lo único que me estás diciendo es la carta de amor. Dejame terminar esto. Sí. Espera, ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Quiero desredondear esto. ¿Por qué el Gordini? ¿Por qué el Gordini? Porque Sandro tenía el Gordini ya en ese momento con los vídeos polarizados para que no lo vieran. Inclusive más. Él se distrae porque realmente Julia era una mujer muy bonita. Se distrae viéndole las piernas a ella mientras manejaba y volcaron. ¡No! Esto lo taparon. ¿Cómo volcaron a un Gordini? Obviamente no quería que se supiera de que Sandro... Ay, no estarían haciendo otra cosa, ¿no, Monti? Y hasta que en un momento dado... ¿Cómo? No, nada, nada. Sana, sana, sana. Olvídate, olvídate. Ah, bueno, esperá. Hasta que en un momento dado Sandro estaba tan perdidamente enamorado de Julia que le dice, bueno, mira, esto es sencillo. O te separás o voy yo a encarar a tu marido a decirle que vos y yo estamos saliendo. Cosa que no hizo falta porque Julia se separó y después ya blanqueó su propia relación. Voy a la carta de amor. Sí. Atención con esto. Y cerramos con esto. Sandro le escribe la carta de amor, una de las tantas cartas de amor. Sí. Le escribe una carta de amor a ella después de una de las peleas. Te aclaro algo. Sandro, por ejemplo, él numeraba las miradas. Él decía, te estoy mirando con la mirada catorce, que era la explosión de amor. La mirada catorce de Sandro era la explosión de amor. Y cuando él se refería a Julia, se refería como mamina. Ok. No le decía Julia, no, mamina. Yo sé que tenemos una placa con la carta y voy a tratar de leerte algunos de los párrafos de las cartas. Dale, vos arrancá. A Julia Visiani. Bueno, después de una pelea le escribió lo siguiente. Mamina, siempre fuiste la única, la que amé con locura, la que defendí a costa de mis sueños. Traté de quitar de tu lado las cosas o la gente que te producían amargura o complejos. Traté por todos los medios a mi alcance de crearte un mundo nuevo, distinto del que antes conocías. Sigo escribiendo esta carta dirigida a mi soledad. Volvé a mí ahora. Mañana va a ser tarde para mi corazón. Esto lo escribió alguien que estaba totalmente enamorado de Julia Visiani. Totalmente enamorado. Perfecto. Sí, la verdad es impactante el documento exclusivo al que tuvo acceso Carlos Monti. Es una carta de amor escrita por Sandro para Julia Visiani. Y además describe una situación de desencuentro y su intento por recuperarla. Básicamente es esto. Sin duda alguna, vos fijate una cosa. Con Julia Visiani se casaron vía México el 11 de marzo del año 73. Atención con esto. ¿Por qué ese casamiento vía México? Porque ella estaba casada, no existía divorcio en la Argentina. Entonces él, para demostrarle que realmente estaba enamorado de ella, México aprovechó, fue a ver a un escribano y dijo, yo me quiero casar con... Es más, se casó solo Sandro. Ah, me acuerdo que se casó vía poder. Me acuerdo de eso. Ella estaba en la Argentina esperándolo. Y dijo, claro, vía poder, exactamente. Y él en México. Y cuando regresó al país le dijo, mamina, acá está. Aunque no puede demostrar nada, simplemente para que vos te quedes tranquila, acá estamos casados. Qué lindo. Voy a cerrar con esto. Es tremenda la historia de amor. Quédate con un hombre que te ame como a Mo Sandro, a Julia Visiani. Es todo lo que voy a decir al respecto. Sí, Augusto, sí, basta. Le voy a dar la bienvenida. Es todo lo que está mal eso, María. No, es todo lo que está bien, basta. El fandom de Sandro, Augusto, otra vez.